Que yo vengo con lo que viene, no con lo que va, que yo vengo con lo que tiene, no con lo que va, que yo vengo con lo que tiene, bolsillo medio lleno y esperanza pa' cambiar con tanta ilusión. Y en tus ojos otra vez la vida, y en la luna vela con su vida, y en el silencio te oigo maldita, siempre hay una albada que despertar, coge mi mano y duerme junto a mí, si no te importa me quedaré aquí. Y olores penetrantes que calan en los huesos, besos sin sentido que quedan por el perdido, días y noches con tanto brillo, que el silencio se va. Y darme, y darme, y darme la vida. Y darme, y darme, y darme la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.